Gusto de saludarles, saludarlas también en esta última semana en la que abordamos contenidos propios del curso de educar en tiempos de crisis. Les damos la bienvenida también a esta conversación que vamos a sostener con una persona que sin duda puede darnos muchas luces respecto a otros ámbitos que están intrínsecamente vinculados también a lo que hemos llamado educar en tiempos de crisis. Me refiero al profesional y experto Claudio Osorio, quien está al otro lado del video, en este caso en el sur de Chile. Muchas gracias Claudio por compartir tu tiempo, tu espacio con nosotros. Ustedes, estimadas y estimados participantes pueden acceder al currículum de Claudio en la presentación del curso. No obstante, digamos que es ingeniero civil por la Universidad de Chile y se ha dedicado por lo menos los últimos 20 años de su vida, ¿verdad Claudio? Al tema que tiene que ver con las respuestas a las emergencias. Hagamos primero una conceptualización general al respecto. ¿En qué consiste esta actividad que uno ve más bien como improvisaciones en general y en general poco profesionales, no? Vienen los desastres, vienen las circunstancias emergentes como esta que nos ocupa, que es el cierre de colegios y sus efectos e instituciones formativas también. ¿Y qué hacemos? ¿A eso se dedica la planificación, la anticipación de emergencias? Bueno, efectivamente, muy buenas tardes con todo y con todas. Efectivamente, una de las claves para poder responder y no improvisar es planificar. Bueno, el trabajo que hago es parte de la red interagencial de educación en situaciones de emergencia. De alguna manera hemos venido trabajando en diferentes tipos de crisis. Esta crisis sanitaria que explotó en algo, digamos, reciente y nuevo, ¿ya? Sin embargo, estábamos muy acostumbrados a lidiar con crisis, digamos, desde fenómenos naturales, volcán, erupción, inundaciones, sequía, todo el problema migratorio, por ejemplo, flujo migratorio de diferentes poblaciones, como se está dando en América del Sur, ¿verdad? Y lo que significa eso para el sistema educativo y para hacer valer el derecho a la educación, por ejemplo, para poblaciones venezolanas, haitianas, que no solamente en Chile, ¿verdad? Es decir, hay países, Colombia, Perú, los principales receptores de estas comunidades, pero también, por ejemplo, el tráfico o la migración obligada, ¿verdad?, de poblaciones en Centroamérica nos tenía bastante ocupados en el momento que pasó esta crisis sanitaria, lo cual también significa nuevos desafíos para esos contextos que se venían dando. Entonces, efectivamente, por otra parte, la planificación es súper, súper importante. Sin embargo, también hay otro tipo de crisis o fenómenos en donde, además de la planificación, uno puede tomar medidas para reducir el riesgo de ese tipo de amenazas. Por ejemplo, hablamos en Chile, los terremotos no signifiquen o no redunden en suspensión de clases. Y eso significa hacer edificios escolares resistentes, en fin, una serie de cosas. Bueno, ahora, Claudio, nos ocurrió lo inverso. Tuvimos que vernos obligados por razones sanitarias a cerrar prácticamente todas las instituciones de educación, escolar, superior, toda aquella que se dedicara a la formación. Desde tu experticia, desde tu trayectoria y desde tu saber, ¿verdad? En lo que respecta a lo educativo, la solución fue migrar inmediatamente al sistema no presencial. Y eso generó, por supuesto, diversas aristas. ¿Qué evaluación haces tú de esta solución y, en definitiva, de lo que se ha hecho respecto a lo que tú mencionabas, el derecho a la educación, a mantener el derecho a la educación en este contexto pandémico? Ok, la pandemia y, efectivamente, del COVID-19, una de sus características es el alto nivel de contagio, ¿verdad? De persona a persona, por lo cual este distanciamiento social se ha puesto como una de las primeras opciones, junto con la higiene personal, para frenar y poner barrera al contacto. Desde el punto de vista, digamos, epidemiológico o de salud, donde lo principal es proteger la salud de las personas, considero que la suspensión de clases presenciales, efectivamente, es un medio para reducir el contagio, ¿ya? Hablando en perspectiva del caso de los países de América Latina y creo que del mundo, hay que también tener consciente que el año escolar que pilló esta pandemia en los diferentes países es distinto, ¿ya? A nosotros nos pegó aquí en Chile, digamos, una semana, dos semanas para algunas escuelas, tres semanas iniciado el año escolar. En algunos otros, por ejemplo, en Perú, los pilló justo al inicio, ¿y qué hicieron ellos? Antes de hacer visualización de las clases, fue postergar el inicio del año escolar, de manera de poder tener un tiempo para poder preparar de cómo iba a enfrentar el sector educativo esta situación. Hay países de América Latina también que tienen un calendario escolar como del norte, ¿ya? Es decir, que comienzan, están terminando, por ejemplo, ahora en junio, ¿ya? Entonces, para ellos, la verdad, la opción de la educación a distancia, independiente de por qué medio se materialice, efectivamente, ha sido una de las herramientas para poder terminar, no convencer, terminar el año escolar de una manera también improvisada, pero tal vez pueda acercarse a niveles adecuados. Casos, por ejemplo, como Ecuador, que tiene calendarios escolares distintos para las provincias de la costa y para las provincias de la sierra, obviamente representan desafíos muy distintos como autoridad educativa y como país para enfrentar esto. Sin embargo, a ver, suspender las clases, creo que era lo apropiado, pero pasar automáticamente a un sistema de educación a distancia improvisado, donde ni los docentes, ni los estudiantes, ni las familias estaban preparadas, ni de lo tecnológico, ni de lo habitual del día a día, efectivamente, ha evidenciado una serie de problemas que si se hubiera parado, pensado, tal vez se podría haber atendido de manera o haber podido de alguna manera vislumbrar este tipo de situaciones que se están presentando actualmente. Pero efectivamente, reducir la concentración de personas en la escuela, sin duda, es una contribución para poder controlar la transmisión de esta enfermedad. Pero sin duda, esa suspensión de clases que duró como suspensión, porque aquí vamos a hablar, no sé, no sé qué opinas tú al respecto, pero yo siento que aquí se ha creado una suerte de ficción de procesos que no han ayudado precisamente a que evidenciemos preocupación por cómo va a vivir la gente o las personas, cómo vamos a vivir, en el contexto de tener que estar en un solo lugar durante mucho tiempo, sea voluntariamente o sea obligadamente. Por ejemplo, cuando tú declaras que empiezan las vacaciones de invierno, en Chile hicimos eso, probablemente en otros países de Latinoamérica también, empiezan las vacaciones de invierno como una semana después de que se decretó el término de las clases, con todo el énfasis que se le puso a la educación no presencial, improvisada como tú señalas. Y, de hecho, por estos días se están terminando supuestamente esas vacaciones. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? ¿Viene entonces preparémonos para ir a los colegios en algunas semanas más? ¿Ya hemos despejado las circunstancias a tu juicio y a tu ojo profesional? ¿Se han despejado ya las circunstancias que impidieron continuar con esa modalidad presencial? ¿Tenemos la infraestructura necesaria para que las clases se den de una manera que se resguarden todas las prevenciones sanitarias? Esa es gran parte de lo que todos mencionan son los desafíos. Primero, referirme al tema del adelanto de las vacaciones, de las vacaciones que se están dando en Chile, efectivamente, se dio en otros países. Yo tengo tres niños, entonces también me puedo hablar desde el punto de vista como padre, como que he visto mamá. ¿Ya? Claro. Primero decir que los niños, mis niños, afortunadamente, me pilló esto en mi casa con algunos computadores que empezamos a ajustar para que cada quien tuviera su computador, lo cual lo hemos logrado medianamente bien. ¿Ya? Sin embargo, cuando se estaban adecuando a este sistema de educación a distancia, de una manera, digamos, poco participativa, se decide esto de suspender o de adelantar las vacaciones. ¿Ya? Se le aprietan vacaciones. Sí, porque sin la participación de las comunidades escolares, sin la participación del gremio de docentes, es decir, fue una decisión de la autoridad sin mucha consulta y sin mucha participación de las bases escuelas. Yo creo que la educación, si uno la basa en la comunidad educativa, entendiendo eso desde el amplio, creo que está, no solamente la de Chile, yo creo que varios países están adoleciendo de esa comunicación, ese feedback que tienen que tener con las escuelas, sus directivos, pero también sobre los apoderados y los estudiantes, sobre cuáles son las medidas que hay que hacer. Yo creo que no solamente para este tipo de situaciones de crisis, en todas las crisis, una de las cosas que desde la red INE, la cual represento, promocionamos, es la participación de la comunidad escolar en la toma de esto. ¿Ya? ¿Cómo vislumbro yo esto en el futuro o cómo se está conversando en los espacios de conversación del sector y de las instituciones que estamos tratando de contribuir a que, no que se vuelva clase presencial, sino que el proceso de aprendizaje sea significativo, sea de calidad y efectivamente contribuya a ser parte de la solución en estos momentos? Bueno, lo que tú dices, el tema físico, ¿ya? Donde tenemos restricciones o tenemos limitantes de distanciamiento social, por una parte, es decir, no me veo realizando clases normalmente donde muchas aulas están sobrepauladas, es decir, no vamos a poder hacer esto, ¿ya? Quizás eventualmente vamos a poder hacerlo por turnos o por secciones, o que los chicos vayan a la escuela, no todos los días de la semana, no en el horario que estamos habituados, aquí hay que ser bastante también creativos cuidando, por una parte, la salud de las personas, la vida, pero también este proceso de enseñanza con conocimiento pertinente para este momento. Eso es uno. ¿Eso qué significa? Significa instalaciones educativas adecuadas. Si estamos hablando de lavarse las manos, ya muchas escuelas de nuestro continente aún no tienen agua, no tienen baño, menos jabón, ¿ya? Entonces, si pretendemos, por una parte, tenemos que restablecer esos servicios. Muchos países también, en torno a la escuela o dentro de la escuela, se generan o se prestan servicios sociales que son súper significativos. Servicios de alimentación, servicios de salud, entonces también, ¿cómo vamos a restablecer esos servicios al momento que los niños queramos que vuelvan a la escuela? También tenemos que pensar en eso. Lo otro, por ejemplo, en Centroamérica, un gran debate que hay en este momento, ahí por ley y por todos los países, en el Ministerio de Educación de Centroamérica, ellos tienen un acuerdo que un año electivo tiene que ser de 200 días, ¿ya? Y esto no es efectivo, ¿ya? Entonces, si queremos mantener los 200 días efectivos, nunca vamos a terminar este año escolar en Centroamérica. Entonces, por ejemplo, se están viendo flexibilizaciones del marco normativo, para que desde el punto de vista normativo, y ahí podemos meterle también el tema de las evaluaciones del aprendizaje, ¿cómo vamos a trabajar estos años? Entonces, también tengamos claro, tengamos claro, tengamos claro también eso. Pero una parte muy importante que tiene que ver con lo anterior es el plan de estudio, la currícula, ¿sí? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Qué vamos a evaluar este año de pandemia? ¿Cómo vamos a hacer que chicos y chicas finalicen tu año escolar, ya? Pero también, si queremos retornar los chicos de la escuela, de a poco, con turno, con cualquier otro tipo de solución que se les pueda implementar, va a ser necesario también, dentro de ese proceso de regreso a la escuela, varias cositas. Uno, ¿verdad? Un acompañamiento psicosocial, en el sentido de poder identificar. La escuela siempre ha sido un semáforo de lo que está pasando en la casa, ya. Es decir, ¿cuántos niños y niñas, mediante este tiempo de encierro, han estado expuestos a violencia? Han estado expuestos a abusos? ¿Y cómo la escuela se va a encargar de identificar esos casos, de prestarle atención y las derivaciones que sean necesarias? ¿Ya? Por otra parte, además de la política psicosocial, es identificar, bueno, los aprendizajes. ¿Para dónde van a ser? ¿Vamos a priorizar, digamos, qué cursos, qué materias? ¿Ya? Hay mucha literatura sobre eso, ¿ya? Siempre sale la lectoescritura, las matemáticas, y una serie de otras cosas, pero hay que elegir qué vamos a hacer. Y todo lo tiene que ver también con habilidades para la vida, aprendizajes para la vida, y el aprendizaje socioemocional, de cómo poder llevar este tema del confinamiento, cómo llevar este tema de situaciones que habitualmente no estamos adecuados o no estamos acostumbrados a vivir. ¿De qué manera la escuela va a ser un lugar para entregar esta herramienta en este momento donde, no quiero entender que las habilidades para vida son más importantes que otras o no, pero efectivamente ya es un tema que está en boca de todas las temáticas. Lo otro también, y quiero ponerlo aquí, en América Latina todavía no tenemos una situación, por decir, en otros países, donde las escuelas están siendo utilizadas como centros de cuarentena, ¿ya? No están siendo utilizadas como centros de atención médica, ¿ya? Yo creo que sin cerrar esa conversación, porque aquí, por ejemplo, que en Chile empezaron a hablar, ¿por qué si tenemos tantas escuelas ocupadas comencemos a usarla? Yo diría, por favor, no. Las escuelas, estamos pensando en un retorno paulatino, ¿ya? En un ambiente seguro, obviamente que no podemos utilizar este tipo de establecimientos educativos para otros fines que no sean la educación. Y para eso también digo con mucha pena que las escuelas no deberían ser utilizadas para muchas actividades comunitarias que muchas veces albergan, incluidas elecciones y otro tipo de cosas. Tenemos, si queremos que los niños paulatinamente, de agrupo, de manera alternada, por turno, como queramos, regresen a la escuela, tenemos que mantener a la escuela, digamos, lo más limpias y saludables para poder pensar en ese retorno programado a la actividad presencial en las escuelas. Currícula, apoyo psicosocial, habilidades para la vida y proteger obviamente el entorno de enseñanza y aprendizaje, la parte física y los servicios, tanto sanitarios como también otros servicios sociales que presta la escuela. Bueno, seguramente nuestros participantes y nuestras participantes habrán tomado de vida nota de estas condiciones, porque así como tú, además de experto en el tema, eres padre y lo vives en ambos sentidos, ¿verdad? como padre y como experto, hay muchos y muchas de nuestras participantes que también tienen esa doble condición. por una parte son docentes, tanto de educación superior como de colegio, y también son padres, madres apoderadas, apoderados, que tienen que tomar decisiones. Por ahora ha habido una decisión aparentemente unánimo en el caso de Chile, de que ante esta intención ministerial de volver a la docencia presencial, se produce ya una resistencia, tanto por las declaraciones del colegio de profesores, de otras entidades gremiales, y de los propios padres, madres apoderados y apoderadas. Por lo tanto, esa realidad es lo que seguramente les permite evaluar qué pasa en su espacio, en su espacio comunal, regional, en su espacio de país. Como tú decías, las realidades son diversas, pero apuntan, yo diría, en esos factores que tú señalas, a los sustantivos. Si eso no funciona, no tiene mucho sentido volver a las clases presenciales, porque hay riesgo en todo, hay riesgo de la salud, no va a tener sentido el proceso de aprendizaje, y en tercer lugar, claro, el espacio no va a ser el adecuado. Ahora, ¿cómo miramos esto en perspectiva? Vale decir, entendemos que esto en algún minuto, que no parece ser muy pronto, va a terminar, va a pasar como crisis sanitaria, y podamos volver a actividades más o menos normales. No uso esto de la nueva normalidad, porque me parece un poquito demagógico, en realidad, esto de la nueva normalidad. ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos falta en Latinoamérica, en Chile, para estar adecuadamente preparados, frente a lo que viene, y a estas circunstancias, que no van a ser necesariamente, por eso no hablo de nueva normalidad, porque también hay en varios países de América Latina, movimientos sociales que se estaban desarrollando, que se estaban concretando, y que con certeza van a volver, porque nosotros tenemos, en el caso de Chile, en octubre un plebiscito para cambiar la constitución, aunque algunos ya quieren utilizar el espacio, el contexto, para poner en discusión la realización de ese plebiscito, ¿no? Entonces, empecemos un poco en perspectiva, ¿en qué tenemos que cuidarnos, en lo micro y en lo macro, ¿no? A ver, a ver, más que, puedo hacer recomendaciones puntuales, pero creo que, a ver, un marco de referencia, son las que se utilizan en este librito, que se llama las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, es un librito que desde el año 2006 está disponible en español, y la verdad que ha resultado de utilidad, no solamente para emergencias en diferentes contextos, sino mirándola y analizándola, para esta crisis sanitaria también es importante, ¿ya? Y creo que está organizado en diferentes ámbitos, y creo que es que prestarle atención a los diferentes ámbitos, quiero partir con unos grandes olvidados, que son los maestros, ¿ya? Perfecto. Los maestros, no solamente que cuenten con el conocimiento, las herramientas, sino también que tengan un pago justo por esto, ¿ya? Para muchos de estos, la verdad, este tipo de solución a distancia ha generado una dedicación mucho más allá de las horas que habitualmente pueden estar acostumbrados, ellos han tenido que asumir gastos de materiales, de conectividad, que tampoco tenían que haberlo hecho, en fin, hay una serie de cosas de reconocer el rol de los maestros, lo importante de los maestros en esta situación. Lo otro, lo que les mencionaba antes, el proceso de enseñanza de aprendizaje, que va del plan de estudio, hasta los procesos de evaluación, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo que lo vamos a hacer? Aspectos que tú mencionabas al comienzo, del ambiente de aprendizaje, el acceso, el poder acercarme o no, es decir, hay algunas personas que el desplazamiento es muy fácil llegar a su escuela, hay otras personas que no es tan fácil, entonces, el ir a la escuela con transporte público, caminando u otro tipo de medio, efectivamente puede significar exposiciones adicionales de ese niño, de esa comunidad, a esta situación sanitaria en particular, pero yo creo que los gobiernos tienen que generar lineamiento, ya no pueden estar estableciendo situaciones que aplican a todos, sin pensar que cada comunidad educativa tiene sus propias particularidades, entonces, por eso la participación de la comunidad educativa, y los lineamientos que traen el gobierno, tienen que permitir que cada comunidad educativa vaya resumiendo sus funciones, en la medida que ellos los tienen conveniente, ¿ya? Estamos hablando que los currículos, los planes de estudios se adapten al contexto local, pero no permitimos que las decisiones se tomen al contexto local, yo creo que hay un gran error, yo vivo en Frutillar, donde tenemos hasta la fecha nueve contagios, ¿ya? y todos son mayores de edad, tenemos toda la escuela cerrada, ¿ya? Tenemos la región de Aysén, ¿verdad? Aquí cerquita también, que la situación de la pandemia es totalmente diferente, pero se están aplicando las mismas medidas, salvo el confinamiento o la cuarentena obligada. Yo también creo que de esta crisis, como les contaba antes, no quiere decir que volvamos a la normalidad, ni a una nueva normalidad, ni nada. Vamos a seguir en crisis, los países centroamericanos van a tener que seguir lidiando con las pandillas que acechan a los estudiantes para reclutarlos, o que piden peaje a los docentes para poder llegar a la escuela. La crisis de educación va a seguir, y después vamos a tener otros terremotos, y vamos a tener inundaciones, el flujo migratorio, ¿verdad? Ahora está volviéndose a los países, entonces vamos a seguir en crisis. Entonces, la necesidad que los ministerios de educación clarifiquen la educación considerando las diferentes crisis es lo fundamental. Y estas normas son súper útiles, ¿ya? Y no solamente las normas, sino todas las instituciones y personas que estamos comprometidos con asegurar el derecho a la educación en situaciones normales o de crisis, ¿verdad? Hay que echarle mano. Entonces, no pensar que una sola institución, por muy ministerial que sea, va a tener toda la respuesta, ¿ya? Entonces, para mí, el poder planificar este regreso a clases presenciales requiere, ¿ya? Que el gremio de los docentes, las comunidades educativas, sean parte de la solución y no solamente estemos implementando lo que la autoridad nos dice, ¿ya? Entonces, la participación y un análisis permanente, porque finalmente este análisis te va a ir mostrando cómo va cambiando la situación y cómo puedes ir adecuando esta respuesta a medida de cómo avanza la situación. Por ejemplo, acá en Chile, el único instrumento de planificación de crisis que yo conozco, me puedo equivocar, es el Plan Integral de Seguridad Escolar, ¿ya? Y el Plan Integral de Seguridad Escolar lo que busca, el PICE, ¿ya? Lo que busca es proteger la integridad física de la pandemia educativa, pero no garantiza el derecho a la educación que se sienta en la crisis. Aunque los ministerios, la escuela, los Ceremi, hagan su mejor esfuerzo por restablecer la educación después de una crisis, creo que tenemos que, con este evento, por lo menos en Chile, ¿ya? La gran lección es que la República Educativa tiene que considerar esto. Si las escuelas que están acá, debajo del buscán, al lado de un río, ¿verdad? O en la costa, en la costa frente a su nave, en fin, si hay una serie de cosas que estamos quedando cortos, porque la política y el alineamiento no solamente tiene que proteger la integridad de la comunidad educativa, sino también este derecho, que ya a esta altura no es intangible, y yo creo que, más que nunca, no solamente en Chile, el derecho a la educación se ha vuelto algo de primera boca, donde todos estamos hablando de salud y todo este tema del educativo se nos está haciendo reflexionar, pero también toda esta educación a distancia y sacarle un poquito de brillo al plan Seibal, que tiene Uruguay, donde Uruguay estableció, ¿verdad?, un proceso de enseñanza a distancia para llegar con educación de calidad a aquellas personas lejos, en las zonas rurales o lejos de los centros. Entonces, pensando en educación de calidad, ofrece una plataforma que es el Plan Seibal, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan acceder a servicios educativos de calidad, y por eso que Uruguay, esto de alguna manera, no fue tan desafiante. Exactamente. Claro. Así es. Probablemente Uruguay era el país que estaba mejor preparado para esto, porque, usando la metáfora que tú señalabas hace poco, hizo caminos para que los niños y niñas pudieran llegar a sus escuelas, que en este caso se trata de caminos tecnológicos, ¿verdad? O sea, les puso la posibilidad de conectarse. Por lo tanto, si yo dejo de ir a clases, puedo seguir inmediatamente, pero no sé si alguien del ministerio, en otras partes, particularmente en Chile, se preocupó de medir o de establecer cuántos niños y niñas en edad escolar e incluso universitarios quedaban sin posibilidad de llegar a sus espacios, de llegar tecnológicamente a sus espacios educativos, porque no tenían posibilidad de conexión, sea por recursos o sea porque no llega simplemente Internet a esos espacios, ¿no? Bueno, ahí te das cuenta, el paro de teclados que tiene la Universidad de Chile actualmente, ¿verdad? Son los estudiantes que ponen el tema. Sin embargo, si tú planificas esto con los estudiantes, eso sale solito. Entonces, antes de implementar un programa, por eso es tan importante el tema de la participación de los diferentes actores para diseñar este tipo de soluciones, caso contrario, ¿verdad? Siempre vamos a quedar cojos de alguna parte, ya que no es la idea. A mí lo que me entiende de la respuesta actual, lo que sí me llama la atención, si recordamos, en el año 2009 tuvimos el H1N1 que no partió en Chile, sino que partió en México, ¿ya? Estuvimos mucho más cercanos, ¿ya? Y yo en ese tiempo vivía en Panamá, ¿ya? No estuvimos bajo cuarentena, se empezaron a cerrar algunas fronteras, sin embargo, yo creo que ahí perdimos la oportunidad como sector educativo de estar mejor preparado, ¿ya? Es como que nadie pensó que iba tan pronto después de 10 años va a tener una situación similar, pero viendo también en México, es decir, bueno, ¿qué aprendió en México? También con la respuesta del H1N1 y ¿qué está haciendo ahora? Y ahí nuevamente este aprendizaje que hay técnico, no solamente en el sector de educación, en todos los sectores, que las rotaciones de gobierno, ¿verdad? El cambio de autoridades, pero también el cambio personal técnico hace que se pierda muchísima experiencia y muchísimo tiempo importante para tener este tipo de respuestas. Entonces, dentro de la planificación de crisis, el recurso humano y la experiencia es algo que te ayuda a salvar barreras de una manera muchísimo más dinámica y no hay que perder ese tipo de experiencias, ¿ya? Así es. Es algo que estamos teniendo ahora, estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme para las instituciones de poder rescatar porque muchas de las cosas que están aplicando ahora van a ser de utilidad en otro tipo de crisis, ¿ya? Es decir, puede ser cualquier otra, no solamente de sanitario, es que nos tenga todo encerrado en la casa. Y también pensar, si bien existe este tema de inequidad que tú decías del acceso a la tecnología, del acceso a la conectividad adecuada, el poder imprimir o no poder imprimir en el material, en fin, una serie de detalles, también pensar que dentro de los hogares no vas a tener el espacio adecuado, no vas a tener la tranquilidad, ¿ya? Vas a tener un ambiente adverso muchas veces a nivel, digamos, ambiental, de frío o de mucho calor, dependiendo de donde estés, ¿verdad? Temas de violencia, temas de abuso, ¿ya? Y, entonces, pretender que desde la casa se siga un currículum igual, porque una de las cosas que me llama la atención a mí, y no por desvalorar la actividad física, pero una de las cosas que me llama la atención de la educación de mis hijos es que están manteniendo todos los cursos, no se está dando prioridad uno sobre otro, entonces es como que si no estuviera pasando nada, solamente que tú estás en la casa y estamos tratando de llevar, hay que hacer una revisión de la curricula, hay que ajustar el plan curricular a la situación sexual, no es enseñar lo mismo de una manera diferente. El curso precisamente partió, este curso en la primera semana hicimos esa afirmación, es decir, el primer inmediatamente que uno puede detectar que no se sabe mucho sobre educación no presencial, es cuando la gestión va dirigida a traducir a versión digital exactamente lo mismo que uno vive en una sala de clase, ¿verdad? Si llevar la sala de clase a la versión digital es el primer gran error de cualquier intento de hacer educación efectivamente no presencial en virtud de una situación, como tú señalas, por una parte no le has preguntado nada a nadie, simplemente has decidido en la comodidad de una oficina ministerial, muy probablemente, y en segundo lugar, claro, no te has hecho cargo de la situación, probablemente en Chile y en el resto de Latinoamérica cada espacio geográfico tiene su situación particular, ¿no? Y también tenemos crisis que están ahí latentes permanentemente, no solo antes o durante esta pandemia, sino que van a seguir después, como tú decías, probablemente lo que llamamos normalidad en realidad no existe, lo que existe siempre es la crisis que viene o la crisis que está presente, ¿no? En nuestro caso, una crisis social que ya venía desde años, que explotó en octubre, esta pandémica, pero también tenemos los problemas de la naturaleza, ¿no? La crisis ambiental, por de pronto, que es una crisis que está ahí, latente, que sigue presente, y que omitimos simplemente porque nos salen los medios, pero ahí está también, ¿no? Entonces, ¿cómo la educación en este espacio podría haber sido un muy buen instrumento para que la familia, los estudiantes, los grupos humanos se sentaran a discutir, se sentaran a sopesar el mundo en el que viven en el fondo, ¿no? Fuera una oportunidad para eso, y eso sería sin duda un buen espacio de aprendizaje, ¿no te parece? Por supuesto, tenemos que ser, sí, tiene que ser, tiene que ser, cuando digo esta educación socioemocional busca eso, busca generar, darle relevancia a cosas que lamentablemente todavía en la educación a nivel general se le da muy poca, ¿ya? Hay algunos esfuerzos a niveles escolares, ¿verdad?, de comunidades educativas de poner el énfasis a esta educación socioemocional que te permite tener estabilidad y centrarse justamente en este momento a las cosas que son importantes y relevantes que muchas veces no son el currículum, el currículum escolar habitual, ¿ya? Entonces, reconocer cuáles son esas cosas importantes en este momento nuevamente es algo que no le compete exclusivamente a las autoridades, ¿ya? Es algo donde el gremio de los profesores, donde las comunidades educativas tienen que saber lo que, ¿ya? Porque, como digo, esta crisis efectivamente para algunas familias, para algunos hogares, algunas comunidades se han transformado en una crisis sanitaria, ¿ya? Se va a generar una crisis económica, social, de la que en el caso de Chile ya se venía, pero también Chile no era el único caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo la educación está proyectando ese tipo de cosas? ¿Qué herramientas estamos dando, ¿ya? Ese es el desafío, ese es el desafío, pero es un desafío que donde la autoridad tiene que generar lineamiento y las decisiones tienen que estar nuevamente en el nivel local, en las comunidades educativas, en los DAEM, en los CEREMI, en fin, porque cada territorio finalmente tiene su propio contexto y ahí la respuesta siguiendo lineamiento y con participación de la comunidad local, yo creo que se va a ir solucionando esto poco a poco, por ejemplo, hoy día en la mañana, ayer, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay dice que las clases presenciales no vuelven este año, ¿ya? entonces decir algo para decirse después que tienen que cuidar, cuando una autoridad, cuando uno está trabajando en un sector donde no solamente involucra la cantidad de niños, sino también donde gran parte del presupuesto también de la nación, ¿ya? o parte importante se va al sector, entonces si son recursos hay que sacarle a aprovechar y hay que sacar resultados que en este caso son condiciones de vida más dignas, más seguras, ¿ya? Y si bien con un distanciamiento social, ¿ya? pero trabajando en sociedad, ¿ya? Este distanciamiento social no significa que cada uno tiene que pensar o salvarse el pellejo como si solo, ¿ya? A la distancia, pero de manera conjunta, buscar las soluciones y establecerlas, como digo, a nivel local. Si las cosas, estas crisis que podemos ver que es global, afectan a nivel local y las soluciones son a nivel local las que hay. Cuando hay un terremoto ¿quién busca a los enfermos? La gente que está ahí, los vecinos, ¿ya? Por ejemplo, fue este video, no me olvido, no recuerdo el nombre de la comunidad, donde esta vecina sacaba las fotocopias para algunos estudiantes, una solución local a un problema local, ¿ya? Correcto. Sí, sí, claro, eso en Puente Alto. Sí, en una comunidad de Puente Alto. Claro, en ese sentido, y ya para ir cerrando, Claudio, ¿qué echas de menos tú ahora de las comunidades, de reacción de las comunidades? ¿Qué no ves en las comunidades que todavía que podrían articular las propias comunidades en este contexto crítico? A ver, me llamó mucho la atención que las comunidades educativas le hayan hecho caso a la autoridad educativa, ¿ya? Yo creo que tiene que llegar un momento en que las comunidades educativas tienen que tomar sus decisiones, ¿ya? Porque son sus niños, sus niñas y sus docentes los que están involucrados, ¿ya? Y tienen que buscar la forma de responder. Si los lineamientos no salen, yo creo que las comunidades educativas tienen que tomar la solución, ¿ya? Los procesos de aprendizaje como estamos viendo, ¿verdad? Que no solamente se limitan a los aspectos, digamos, meramente académicos, tienen que ser. Veo eso, es decir, veo como que las comunidades educativas no han visto, ¿ya? Por este, por esta sobre, ¿cómo poder decirlo? De una manera adecuada. Esta sobredosis de poder de la autoridad, ¿ya? Las comunidades educativas están demasiado calladas, ¿ya? Están demasiado calladas, y bueno, no se le hace participar, pero también hay que tomar, hay que tomar soluciones en el asunto, ¿sí? Yo vi la resistencia de alguna escuela acá de no mandar a vacaciones y vi las reacciones de los Ceremis para que las cerraran, para que comenzaran vacaciones, entonces, digo, si sigue se tirada floja, finalmente las comunidades educativas van a tener que tomar su respuesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que he hecho, menos, más comunidades educativas que se autodeterminen lo que van a hacer en este contexto, ¿ya? Bajo, francamente, alguna iniciativa o alineamientos generales que echan atrás, ¿ya? Los avances que habían logrado con esta educación son a distancia, ¿ya? Entonces, siento que, es decir, el colegio de profesores lo ha dicho, ¿ya? Él le ha tenido una, una, ahora, por ejemplo, con el tema, bueno, efectivamente, de la vuelta a clase, pero las comunidades educativas, más allá de los profesores, yo creo que las autoridades tienen que ver que nosotros como padres, los centros de padres y otros tienen que ver que estamos inquietos, que tenemos propuestas y que somos parte de las soluciones. Entonces, veo eso. Exacto, una parte imprescindible, ¿verdad? O sea, ninguno de los componentes de las comunidades educativas pueden ser pasados por alto, aunque a veces así lo piensen algunos, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, todos tienen que opinar porque son parte del proceso educativo, el proceso educativo no lo hacen solo los profesores y las profesoras y por cierto no lo hace el Ministerio de Educación de ningún país, lo hace la comunidad que comparte y produce interacción para generar aprendizaje. Nosotros tenemos, por ejemplo, pruebas, las famosas pruebas SIMSE, ¿verdad? Que hace rato que ya debió pronunciarse alguien al respecto. A mi juicio no están dadas ninguna condición mínima para dictar o para rendir ninguna prueba de esa naturaleza, ¿no? ya por de pronto porque son pruebas estandarizadas que segregan y por otro lado porque se concentran en aspectos mayoritariamente disciplinares, ¿no? Y muy poco en el ámbito socio-afectivo. Ahora bien, ¿qué pasa con el desarrollo emocional de los estudiantes, los aprendizajes afectivos? ¿Qué pasa con las evaluaciones? Yo recuerdo, si mal no recuerdo, leí que en Italia las evaluaciones fueron completamente suspendidas por este año, ¿no? No va a haber ningún tipo de evaluación y por lo tanto van a generar, van a pensar con tranquilidad porque van a volver a clases, si mal no recuerdo, en septiembre, con tranquilidad un sistema mediante el cual se atienda principalmente a las necesidades de las comunidades educativas y por lo tanto llamar a esas comunidades a plantear su expectativa. Pero ya que no esté esta espada de Damocles sobre las comunidades de que no va, de que va a haber notas, de cómo van a ser las notas, en un país como el nuestro que está tan notalizado educativamente, ¿no? Todo se hace en pos de una nota y muy poco en pos de aprender. Por ejemplo, con el tema de las notas, ahí tengo dos experiencias que recuerdo, ahora que me lo mencionaste, una en El Salvador, un terremoto año importante, el año 2001, comienzo del 2001, que afectó al país al final del año escolar. Entonces, lo que hizo el gobierno fue que se termina el año escolar y los chicos terminan con las notas que tenían. ¿Qué hizo? Gran parte de los niños pasaban a situación de repitencia, no gran parte, pero algunos de repitencia sin posibilidad de nivelación. Se dice que el tema de nivelación para aquellas personas que estaban en situación de repitencia, ya. Decisión general, la misma para todas las escuelas. inundaciones en Panamá año 2007, si no me equivoco. ¿Cuál fue la directiva del ministerio? Los directores de escuelas definirán el criterio para aprobar o terminar al final del año. Entonces, nuevamente, volvemos a la línea educativa, cada quien toma su criterio, faltan unos lineamientos, me hubiera gustado tener algunos lineamientos, no solamente dejar a los directores con su primer criterio, haber dejado algunas cosillas ahí, pero se acerca más por lo menos a lo que yo personalmente me gusta, que es que las personas se involucren en la busca de las soluciones a este tipo de desafíos. De acuerdo a la situación que viven, ¿no? Sí. Exacto, de acuerdo a su realidad, porque como tú señalas, la realidad importa en lo que respecta a los procesos educativos, ¿no? La situación, el contexto histórico, social, político en que se dan los procesos educativos no son descartables como parte del proceso. Para nada. Bien, Claudio, yo te quiero agradecer muchísimo tu gentileza, el compartir todo ese conocimiento y experiencias con nuestros y nuestras participantes del curso, y si tú quieres transmitir una última idea que se te pudiera haber quedado en el mouse, vamos a decir, tecnológicamente, te invito a que lo hagas y te doy las gracias y te deseo que sigas muy bien allá en el sur de Chile, ¿eh? Ok, muchísimas gracias, primero agradecer la oportunidad de ser parte de este curso, también tú participando como estudiante, así que también he aprendido muchísimas cosas que las tenía fuera de mi radar y cómo lo sienten también los participantes de este curso, que hay docentes, hay un abanico de perfiles impresionantes, ¿ya? Y hacer una invitación, o sea, a todos ustedes, si quedaron motivados con esta situación de cómo educar en situaciones de crisis, la red a la cual pertenezco, INE, ¿ya? La Red Interagencial de Educación en Estituaciones de Emergencia, es una red abierta para todas las personas e instituciones que estamos comprometidos con asegurar el derecho a la educación en este tipo de situaciones, por lo cual una invitación a unirse a la red, es bastante simple, el www.inee.org, así que donde todos y todas son bienvenidos a ser parte de esto, compartir y seguir aprendiendo a estas crisis que no termina aquí, sino que vamos a estar viviendo siempre o en una crisis o en un riesgo de que una crisis se presente, sobre todo en un país como Chile y una región como la que tenemos nosotros, de todo tipo de crisis, ¿ya? Entonces es algo que hay que planificar y pensar como parte integral de la educación y formar a nuestros niños para que ellos también estén preparados para enfrentar ya su vida adulta a estas situaciones de crisis desde el lugar donde toque aportar a la comunidad. Muchas gracias Claudio y muy importante lo que tú has señalado porque el hecho de participar es, estimadas amigas, amigos, también un aprendizaje, ¿no? Aprender a participar, aprender a ser parte de las decisiones y no solo aceptarlas porque lo dice una determinada autoridad que en muchos casos desconoce las situaciones particulares de cada realidad. Bien, pues quedamos con hartas tareas, quedamos con harta reflexión que hacer para esta semana número 5 de nuestro curso y les sigo deseando por supuesto que sigan bien en sus respectivos espacios con su familia, sus amigos, sus seres queridos. Un abrazo y estamos viéndonos muy pronto. y estamos viéndonos en sus respectivos y estamos viéndonos en sus respectivos Gracias por ver el video.